A tu amigo no oigas nada Las despedidas nunca se me dan bien Es el destino en esta baza Es la manera en que te recordaré Bocas de cuero, primeras ganas Estaba rotando por un cuarto de teo Ruedas de acero en la batalla Que se olvidaba antes del amanecer Tranquila para comentar Ese acuerdo para despejar Viva María para entrar en acción Ese gobierno para la depresión Voy junto a la frontera Oh, cuando volveré Voy por la carretera El corazón me lleva Fuera de la ley Hey, hey Calmate nena No pasa nada Cruzar los dedos no podemos perder Tú estás divina Y el cruce dice Y atrás dejamos lo que fuimos ayer Te quiero porque eres legal Te quiero porque sabes pasar Te quiero porque estás aquí Te quiero Te quiero Oh, justo la frontera Oh, cuando volveré Oh, el corazón me lleva Por la carretera Fuera de la ley Hey, hey Hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!